Bueno, el proyecto que realizamos en conjunto la Biblioteca Pedagógica Nº 1 de Brauson con las bibliotecas escolares de la misma localidad consiste en realizar micro relatos utilizando la foto de las tapas de libros que tuviéramos en casa. Este proyecto surge en pleno contexto de pandemia allá por el mes de mayo del 2020 en el que Biblioteca Pedagógica convocó una reunión virtual a las bibliotecas escolares y les propone pensar ideas de cómo podríamos fechar el día nacional del libro en este nuevo contexto. Es así que surgen varias ideas, entre ellas los micro relatos que es más, es una idea de una de las bibliotecarias escolares y que nos muestra, muchas teníamos la duda ¿Qué es esto? ¿Cómo lo podemos hacer? Yo no tengo muchos libros en casa a la biblioteca no podemos ir y ella en cinco minutos, no más que eso sacó una pila de libros de su casa y armó enseguida un micro relato y nos los mostró, nos los compartió fue realmente muy lindo a partir de eso las bibliotecarias empezamos a buscar y bibliotecario empezamos a buscar en casa los libros que teníamos nuestros de nuestros hijos, algunos de las bibliotecas que nos habían quedado y surgieron hermosas historias algunas relacionadas con nuestros sentimientos con respecto a la pandemia y otras que se tomaron otros rumbos y que fueron más literarias El objetivo de esta propuesta fue realizar una acción en la virtualidad nuestra primera acción colaborativa en la virtualidad para llegar a nuestros usuarios y acompañarlos en el momento de la pandemia que era un momento bastante duro y no solamente acompañar a nuestros usuarios a los alumnos de las escuelas sino también para nosotros mismos como bibliotecarios brindar un nuevo servicio tener un nuevo desafío es así que tenemos 13 micro relatos y bueno, hemos recibido desde la biblioteca pedagógica algunos usuarios que nos enviaron los tuyos también se entusiasmaron con la propuesta los micro relatos se difundieron a través de la página de Face de la biblioteca y allí lo que logramos fue más interacción con nuestros usuarios que estaban en casa otra forma distinta de vincularnos y las bibliotecarias escolares los compartieron en los classrooms y por otros medios como WhatsApp hacia adentro de sus escuelas entonces recibieron las opiniones y bueno, las felicitaciones tanto de sus colegas docentes como de los alumnos mi nombre es Alexia Rodas soy directora de la biblioteca pedagógica número uno de Rawson, Chubut y quiero agradecer a el hermoso grupo la red de bibliotecas escolares de la localidad de Rawson por siempre estar predispuestos a participar de actividades colaborativas tanto de forma presencial como en forma virtual y siempre con nuevas ideas y con muchas ganas de brindar nuevos servicios muchas gracias 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 muchas gracias